¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, como siempre, a este su canal. El día de hoy le traemos un nuevo capítulo del Señor de los Cielos. Como en capítulos anteriores habíamos dicho cómo había sido la fuga de la cárcel de El Tijeras y de El Chacorta. Si no has visto ese video, quiero invitarte aquí arriba en esta pequeña tarjeta que vayas y lo mires, y luego te devuelvas y mires este video para que lo puedas comprender. Una vez ya El Tijeras ha llegado a Colombia, inmediatamente se pone en contacto con El Cabo, y juntos empiezan nuevamente a construir su imperio y empiezan a comprar la mayoría de los laboratorios de cocaína que tiene la guerrilla en la selva colombiana, para poder lograr de esta forma que los casillas se queden sin proveedores. Luego ya de pasado un tiempo, El Tijeras averigua en dónde se encuentra el Super Javi, el cual se encuentra en Colombia en su mina de coltán. A partir de este momento, El Cabo y El Tijeras empiezan a cranear una emboscada para capturar al Super Javi y matarlo. Se llega el día en que El Tijeras y El Cabo van por el Super Javi, llegan con un fuerte ejército bien armado, empiezan a enfrentarse a los hombres de la guerrilla que custodian al Super Javi, logrando así dar de baja a la mayoría y logrando su cometido capturar al Super Javi y eliminarlo. Cosa la cual enfurece muchísimo a Chacorta Casillas, quien ya ha llegado a México y se ha encontrado nuevamente con Aurelio. Rutila queda totalmente devastada pues han matado a su pareja. Y en este momento Aurelio Casillas se enfurece muchísimo y dice, ¿A cuántos miembros de mi familia deben matar al Cabo para yo por fin darle piso a ese cabrón? Aurelio Casillas se lanzan de volada junto con Amado, Rutila y todos los Casillas a Colombia en busca del Cabo. Ya Aurelio previamente se había dado cuenta que El Cabo y El Tijeras se habían adueñado de la mina de coltán que pertenecía a Super Javi y gran parte también pertenecía a Aurelio. De esta manera llegando ahí Aurelio con todo su ejército y con todos los miembros de su familia, ya no con un fuerte ejército, nuevamente se apropian del coltán. Esto se trataría de una trampa ya que El Cabo no sabría que Aurelio se encuentra vivo y que él es quien está detrás de la recuperación del coltán. De esta manera El Cabo y El Tijeras apenas se enteran de la invasión del coltán se dirigen hacia allá con un fuerte grupo de hombres muy fuertemente armados. Al llegar se encuentran con la sorpresa de que Aurelio Casillas, Chacorta, Mónica Robles y La Felina se encuentran allí haciéndole frente. En ese momento se forma una balacera sin precedentes, dando así de baja los hombres de Aurelio ya que multiplicaban el número a los hombres de El Cabo y El Tijeras, dando de baja a la gran mayoría de los hombres de El Tijeras y El Cabo a los cuales no les queda más que huir. Luego de esto podremos observar más adelante que El Tijeras y El Cabo se enteran que el hijo de Chacorta, es decir Carlitos Casillas, se encuentra allí en Colombia, exactamente en Bogotá, Colombia. En este preciso momento El Cabo y El Tijeras se lanzan de volada para ir a matar al hijo de Chacorta, pero cuando llegan en donde se encontraba él en Bogotá ya se encuentran con la sorpresa de que Chacorta ya se ha llevado a su hijo a México. A partir de este momento Carlitos Casillas se incorpora también al cartel de Los Casillas siendo una pieza clave ya que mientras estuvo en Colombia se enteró de muchos de los movimientos de los colombianos y de muchísimos laboratorios de cocaína los cuales estaban en la selva amazónica de Colombia. Si te ha gustado este video no olvides por supuesto suscribirte, dejarme tu fuerte like y espera la continuación de este video la cual estaremos subiendo en los próximos días. Así que es importante que te suscribas. Chau amigos, se les quiere mucho como siempre ya saben que nos vemos en un próximo video.